drop it muy buenas chavales bienvenidos a mi canal y también al vuestro hoy como veis seguimos con la serie de hunter call of the will y hoy tenemos un capítulo bastante especial donde hacemos tiros lejano donde matamos un pedazo de caribú por la noche con la luz encendida vamos menudo pedazo delante vamos a tener que estar tumbados por el suelo agachas hasta llegar a su sitio y intentar abatirlo con la ballesta así que es súper guapo y nada como dije que si dábais más de 100 like al vídeo anterior subiríamos la siguiente parte y habidao más de 200 la verdad que muchas gracias chavales por el apoyo recibido así que nada aquí tienen la siguiente parte que también está muy chula así que nada darle cariñito al vídeo darle like suscribiros quien no esté suscrito al canal y nos vemos durante el vídeo chavales chao chao escuchan un montón los lobos porque hay que decir que no hemos visto ni huellas ni que ni comedero de lobos ni nada como si no por aquí no hubieran venido estará mucho más alto en la montaña esto parece un cortafuegos aquí un cortafuegos natural ah mira el mapa vamos bien si hemos llevado un pequeño tiempo por la montaña de momento no se ve ni una huella ni se ve nada dios 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 mira mira allí el bisonte bueno pues ya sabemos con que sean los bisontes sí que están por aquí eh intentar ir a por él con el 338 a ver si podemos abatirlo tenemos el aire estupendo ya que ahora mismo nos va de culo va a ser imposible que nos pueda oler intentar ganar un poco de altura para tener un poquito más de ventaja sobre el animal que ojalá se nos asome por aquí son unos animales bastante duros por lo que yo creo que las palas de plástico al tener tanta penetración nos van a ayudar creo eh creo que nos pueden ayudar tienen que tener una capa bastante dura de grasa ahora se me mueve el cabrón hay que esperar a que se nos ponga de lava un poco listo no tío ha puesto detrás de la planta que de cara me chafa no deja que se nada yo creo que está casi que no lo vamos a matar de un tiro ni en broma eh eso lo aseguro yo que cojones no no ha caído no ah vale la voy a ir flipando pensaba que había caído en el suelo digo no me lo puedo creer va a estar difícil eh este ahora lo digo yo además que no tengo bisonte así que no me he matado nunca no tengo ni idea de dónde tirarle el sangre le hemos tenido que hacer eh de momento no veo gasto del tiro eh aquí ahí lo tenemos un tiro a simple vista parece bueno en órganos vitales pero es que es un animal muy duro entonces si de modo de los órganos vitales pero para batirlo lo pegamos en el corazón o no cae seguro que debemos atravesar algún pulmón ahora si algún pulmón o algo así debemos atravesar ver cuáles son las huellas que tenemos que seguir que tiene sangre si no es que no hemos visto ni para dónde salió disparar el animal por aquí no dañó el animal no te extraña que no sea ese como sigue vivo creo que hay cosas de estos bichos van a tirar al animal iba andando el animal por aquí venía andando venía andando venía andando se ha llevado el tiro acá no ha podido venir ahí estábamos nosotros mira que ha venido para acá ah pero nos ha pisado de mirando entonces y ahora sangre aquí tampoco quiero pegar al otro bisonte porque esto lo tenemos ya para recoger este voy a correr un foco así lo podemos encontrar y el sangrado en medio ese que va bastante bien tocado no creéis que llevo un tiro de mierda llevo un tiro bastante bueno no bueno pero bastante bueno de nota le daría un 6 está sangrando bastante y eso que es un animal súper grande ahí lo tenemos tampoco está mal el tiro chavales eso nos ha podido ir unos 150 metros 200 como de izquierdo fíjate si son duros chavales no hemos podido atravesarle un pulmón no tienen el corazón vale un poquito más para delante los animales perfecto delante de las piernas vale nos dan 1000 euritos por él no nos han dado por muerte rápida y una plata bien no podemos quejar chicos vale continuemos hemos escuchado que había otro bisonte por allí pero bueno creo que tampoco va a ser importante creo que nos hará venir a buscar este puesto nos va a desbloquear mejores bueno nueva zona mira por aquí como se ve toda la montaña ahí se hubiera un bisonte un lobo o cualquier animal podríamos tenerlo bastante bien me apetece más mirar esta parte derecha del mapa luego bajaremos por aquí vale hasta donde más o menos donde hemos salido y luego continuamos minando más zonas si es que el agua estará muy fría los animales en invierno no se lavan o qué pero es que nada mira un montón de lagos y todos los lagos vacíos pero podemos dar caza que no hay más no un caribe yo creo que de esta parte del lago le podemos disparar un tiro bastante bueno ahora mismo a cuántos metros está 400 está muy muy lejos hay que acercarse bastante más bueno aunque hemos dicho que uff hay con qué rifle de tiro ahora se volvió a quedar de nivel 3 pero antes no nos han dado la puntuación aunque no nos va a quedar otra basta que no consigamos ir a otra caseta ¿dónde está ese? 240 si nos vamos a aproximar unos 150 metros unos 170 yo creo que a partir de ahí ya podemos ser bastante mortíferos hasta en teoría del lago 190 metros justo bueno que le vamos a tirar con el 7 milímetros si hubiera reclamo os digo yo que iba a vallar con la ballesta ahora se me pone a mover me cago en la madre que lo trajo chau 2 y ahí abajo y otro carga, carga rápido se quito no nos deja no lo he visto pasar ahí en el primer tiro nos lo hemos jugado un poquito la verdad porque teníamos las plantas que nos estaban tapando bastante visión pero bueno, en estar tumbados y bastante estabilizados me imaginaba más o menos donde estaban los órganos vitales y hemos disparado bastante bien y el segundo, bueno, un animal corriendo al final ya sabéis que es muy difícil imaginar donde la bala va a caer donde él va corriendo en el momento exacto es bastante difícil pero bueno, parece que lo hemos tocado bastante bien vamos a ver si tenemos suerte y en menos de 100 metros ha caído vamos para allá ya que por ahí está el que hemos dejado tocado a ver qué punta se entiende este una pena lo del rifle, macho tiene una pinta guapa, eh plata qué pena bonos por integridad 0%, qué pena pulmón izquierdo pulmón derecho, guapo le roza el corazón, mirad pua pero rozado, eh pua, pero rozado, rozado, rozado vale, perfecto pero vamos a continuar vamos a continuar PremiumBeat.com 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 Te vamos de frente Pero estamos en la nada Y tampoco quería arriesgarme Voy a intentar coger esta animal Que tiene que estar muy cerca No me la quería jugar a que me vieran Porque estaba justamente Me ha pillado en... Sin cobertura, vamos Pero no he derecho de estómago Se me ha ido un poco trasero Ah, bueno, este aquí va corriendo, es normal Tampoco me parece muy grande el arte, ¿no? No, pues no lo lleva bien Bueno, en grado medio Tampoco es malo el tiro, ¿eh? Vamos a ir con un poco de cautela Aquí está ya cerquita el animal Lleva ya un buen rato sangrando Mirad que está sangrando bastante guay La bicha, ¿vale? Es que darle cariñito al vídeo, ¿vale? Sabéis que podéis dejar vuestro like Para que Fran esté contento Y siga subiendo vídeos de cazar al canal Por lo menos, ya os digo Más de 100 tiene que tener para que suba al siguiente Si no... Oh, no, gilipollas Quita, quita, quita La ponte Era la familia Venía la hembra El macho Bueno, un poco Para que se me está metiendo Donde no me viene bien el aire Bueno, esto van a ir aunque nos vean Tampoco pasa nada ¿Cuántos metros está? Bastante siempre para la ballestia Para coquilar Saber a cuántos metros tenemos La 38 De hecho Mal ha volado la flecha, ¿no? No sé si he visto que ha volado súper rara Era la flecha buena Sí Plata Miradlo, chavales Hemos reventado lo que es el El plato Y el pulmón Por eso no hemos atravesado los dos pulmones, ¿vale? Porque lo hemos dado en un hueso Si no llegamos a darle en el hueso Ya os puedo asegurar yo Que hubiéramos atravesado Todos los pulmones Y hubiera quedado instantáneamente Aquí está en brita Le hemos dado los órganos vitales Por aquí es por donde ha venido Por aquí es por donde se ha ido Creo, a ver Vamos a mirar, a ver Por aquí es por donde se ha ido Por eso es muy importante Que siempre Sepamos por dónde Cuáles son las huellas de ida Y las de venida Caribú Hay que ir a mirar ahí ahora, ¿eh? Rara vez que solo haya un caribú Lo malo es que vamos a tener que volver un poco para atrás Porque el aire se nos está poniendo mal La vez que avanzamos se nos pone peor el aire Ahí tenemos que tenerlo ya muy cerquita, ¿eh? Mirad ahí Creo que el caribú era hembra Pero bueno, aún así Voy a intentar batirlo con la gallesta Un poquito abajo Un poquito abajo Uf, pues le he borrado el corazón, ¿eh? Uf, uf, uf Uf Digo, no le he mudado el corazón Pues no sé qué decirte, ¿eh? Uf A cambiar las flechas A ver si no se ha quedado que disparar rápido 7 flechas hay que comprar, ¿eh? Terno Esto no me está gustando Esto no me está gustando ¿Lo habéis visto allí? Lo habéis visto, ¿no? Bueno, se le había la cabeza. Voy a contestar así al boquete muy enfrente, para hacer la cuenta. 30 metros. Y con suerte, cerca un poquito. Aunque se nos acerque del árbol para acá, yo creo que es suficiente. ¿Qué quiere? ¿Se ve que no nos esté entrando por aquí, por la izquierda? No lo estemos viendo. ¿Eh? Sí. Qué putada, chico. Qué putada. Qué putada, chicos. Qué putada, nano. Ónico la que no teníamos visión. Casi, chavales. Una vez se gana, otra vez se pierde. Así es la caza, ¿vale? No siempre vamos a seguir ganando. Esta vez el animal ha sido más listo que el cazador. Bueno, como habéis podido observar, chicos, hemos intentado abatir lo que es un zorro con la ballesta, pero es muy complicado, ¿vale? Tienen que acercarse mucho los animales a ti. Y es muy complicado porque tiene un sentido del asfalto bastante bueno, un oído bastante bueno y una vista espectacular. Por lo que es muy difícil abatir estos animales con la ballesta o con el arco. Lo hemos intentado, lo teníamos bastante cerca, hemos estado bastante bien y a punto de matarlo, pero en la montañita que teníamos ahí, justamente el animal nos ha entrado por la montañita y ha impedido que pudiéramos verlo a una distancia de unos 30 metros. Cuando nos hemos levantado para intentar abatirlo, ya ha sido demasiado tarde, se ha dado cuenta de nuestra presencia y se esfumó. Pero bueno, así es la vida. Intentaremos que el siguiente lance salga mejor. Así que nada, chicos, seguimos con la caza. No te veré, Lía. ¿Has visto los caribús, no? Ahí. Podríamos haber mirado si hay algún macho o una hembra. Bueno, algún macho en este caso. Se nos está yendo la luz hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los lobos. Ya que no puedo poner mi caseta encima de los árboles. Pero después de haber chifrado ya. Vamos a quedar sin ver, vamos a intentar a ver si podemos ver los caribús, antes de que se vaya la luz. Tenemos un macho, miradlo ahí. Acordaros que los animales no ven la luz, eh. Me cago en 10 nanos, de verdad, eh. Con todos los juegos la X es para tumbarse. Tienen que cambiar la parte del botón, eh. Tienen que acercarnos por la derecha, ¿vale? Para que no les dé el aire. Me ha echado al eliminado dolor. Bueno, ahora viene el zorro, a ver si no quiero el zorro. Voy a estar meternos debajo de este árbol. Observar a ver qué hacen. ¿Dónde está? A ver, mira. Perfecto, chavales. Perfecto. 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 Hay que ir con mucho cuidado, chavales. Voy a intentar hacérsela. Va a estar muy, muy, muy complicado. Lo vamos a intentar. Nos estamos mojando, nos estamos manchando, pero no. Vamos a ir a por un gran caribú. No hay que iría. Cap. Habla. V sociales. V Nothing. creo que lo hemos pinchado, creo que lo hemos pinchado, eh, chicos, creo que lo hemos pinchado dime que lo hemos pinchado, dime que lo hemos pinchado wow, chavales, ole, chavales ole, qué pedazo de lance, loco, ole, qué pedazo de lance de noche ole, chavales, no lo hemos merecido, eh muy bien lance espectacular, diría yo, eh, de noche lo hemos currado un montón, mira qué pedazo de flecha le hemos dado si os ha gustado, chavales, dad like, chavales, dad like te ayuda un montón te ayuda a que siga subiendo contenido como este ahí lo tenemos, mira qué cornamenta, o sea, se ve muy bueno y con la ballesta, eh, que tiene doble dificultad, nos lo hemos tenido que currar ahí a cachaditos plata, o sea, qué pena, no haber sido más grande pulmón derecho, pulmón izquierdo y hígado un poquito alto se me ha ido, pero es que un poquito atrás pero bueno, con la ballesta muy difícil y hay que decir que estaba, eh, bastante lejos estaba, ¿cuánto? a eh, 44,16 metros vamos, a más de 40 metros, eh bueno, chavales, ni tan mal el lance, ¿no? al final ha estado bastante guapo, así que como siempre chavales, dejad vuestro like, vuestros comentarios suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo chau, chau 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 chau